¿Qué es la cobertura colaborativa? Empezamos a vernos y a encontrarnos un poco de forma aislada las mujeres y las personas disidentes con cámaras en mano y narrando desde su propio punto de vista qué es lo que sucedía en las calles. Ahí fue que surge esta reacción y esta idea de empezar a agruparnos y empezar a decir qué tenemos para decir y qué tenía esta polifonía en ese entonces de miradas, de poder contar eso mismo que estaba sucediendo a través de un montón de lentes y un montón de subjetividades. Y ahí empezamos a organizarnos donde lo más importante era darle valor a la narración que cada persona quería hacer de ese suceso que estábamos viviendo de forma diferente. Así es como le hacen las coberturas colaborativas. La cultura libre tiene mucho que ver con los feminismos y poder interpretarlo desde la comunicación feminista es realmente uno de los desafíos que tuvimos y tenemos constantemente desde la práctica de nuestros medios autogestivos de comunicación. Podemos decir que tienen mucha relación en sí. Una de ellas es una de las grandes consignas que tuvieron los feminismos en esta región que fue el derecho a decidir, cuando hablamos de los cuerpos, cuando hablamos de nuestros derechos. Y qué más sino hablar de las licencias Creative Commons, las licencias libres, donde realmente podemos decidir de qué modo queremos que circulen nuestras obras, nuestras creaciones. Qué queremos que suceda con esas obras. Así que ahí vemos un gran punto donde empezar a referirnos. Y por otro lado, hablar de una historia libre, abierta y gratuita. Cuando hablamos de los repositorios que trabajamos dentro de la cultura libre, con las obras que generamos y que producimos. Y también hablarlo desde la historia de los feminismos que vamos escribiendo día a día. Documentar hoy el presente, pero con la idea de que eso se pueda romper, que se pueda remezclar, que se pueda compartir, que se pueda crear cosas nuevas. Y sobre todo que tenga la posibilidad de ser abierta, de ser gratuita, que tenga un acceso libre para quien la quiera consultar, para quien quiera hacer de eso algo nuevo. Cosa que podemos decir sobre documentar este presente que vivimos, tiene que ver con ese registro. Nos pasó que en ese primer encuentro que tuvimos entre fotógrafas, fotógrafes de la zona, no había una documentación, un lugar donde todo eso quede de algún modo. Y estaba muy atado al tiempo líquido de las redes sociales, e inclusive a esa presión estética que a veces tienen las redes sociales, de los me gusta, de los compartidos, de cómo circula esa información en esos lugares más corporativos. Entonces, por eso surge la idea de empezar a usar Wikimedia Commons como un repositorio, como decíamos anteriormente, que sea libre, abierto y gratuito. Donde realmente se respete la creación de autor, de autora, y que eso pueda formar parte de una historia un poco más amplia, contar la historia desde donde la estamos viviendo. Entonces, cuando empezamos a tener esta consigna de narrarnos a nosotras mismas, el desafío era romper estos muros hegemónicos. ¿De qué modo queríamos contar esa historia? Nos pasó que en el acervo fotográfico y los documentos, muchas veces éramos narradas por la mirada del varón, un varón heterocis que contaba la historia a su manera, desde sus privilegios. Y no estábamos nosotras, hablando desde adentro, desde nuestra mirada, desde lo que nosotras sabíamos o vivíamos dentro de esos feminismos, dentro de esas vidas particulares, o inclusive como trabajadoras de la comunicación y de la fotografía. Una de las observaciones que pudimos hacer a nivel grupal fue que el acervo fotográfico santafesino, e inclusive podemos hacer una mirada muchísimo más general y más estructural de esto, es que éramos narradas por la mirada y por la palabra de un varón heterocis, donde muchas veces aparecían rasgos muy hegemónicos, historias que eran invisibilizadas o que no eran observadas en su profundidad, que era lo que nosotras sí empezábamos a ver como simplemente ciudadanas o también como trabajadoras de la comunicación, de la fotografía y de lo que nos atravesaba como un rol comunicacional que teníamos dentro de estos espacios que ocupábamos. Entonces ahí es donde empezamos a pensar que realmente lo que estábamos haciendo podía valer mucho más que ocupar una red social, donde inclusive a veces tiene, además del tiempo líquido de las redes sociales que te obliga a producir y a que eso muchas veces se desvanezca muy rápido, también a esta cuestión estética del me gusta, del like, del compartir, que a veces viene ahí como cargado de una presión que no es la que queremos. Entonces por eso fue que empezamos a usar Wikimedia Commons como ese repositorio libre, abierto y gratuito que nos iba a permitir respetar la autoría de cada une, cada una de nosotras que quería formar parte de la narración de esa historia y a su vez contar una nueva historia libre, un poco más diversa de un montón de puntos de vista y desde adentro de los mismos feminismos. Es así que la historia de la cultura libre y los feminismos van mucho más de la mano. Sin entrar en detalles de las marcas o de los software que utilizamos, sinceramente el software libre da una posibilidad de autonomía. En cuanto a los medios autogestivos, hemos empezado con muy pocos recursos. Sí, obviamente, con la competencia digital y todo lo que sabíamos y lo que traíamos como trabajadoras de la comunicación, pero con herramientas que estaban mucho más a nuestro alcance y que permitían una soberanía tecnológica que nos hacían poder crear nuestras ideas, poder darle forma y salir adelante, salir a la web con un montón de potencia. Eso nos ayudó muchísimo. Es cierto que a veces el avance o cierto tipo de plataformas que vayamos usando, a veces se va intercalando. No tenemos un uso 100% del software libre. Sí lo intentamos, pero dan una autonomía, dan esa posibilidad de salir adelante, de darle forma a las ideas y es realmente un golazo. Vemos entre la comunicación feminista, entre la comunicación popular y autogestiva con la cultura libre, una gran circulación. Creemos posible que realmente lo que producimos pueda circular, pueda nutrir a otros medios, a otros mensajes y a su vez que eso también sea recíproco. Ocupar los espacios de conocimiento colaborativo es absolutamente necesario para contribuir a esta neutralidad que tantos buscamos. No podemos negar que los espacios comunicacionales, los más masivos, están plagados de hegemonías que queremos romper. Particularmente desde periódicas nos nutrimos muchísimo de las licencias libres, desde lo que producimos hasta lo que también podemos remezclar y adoptar de otras personas que producen con esta licencia. Nos pasó específicamente en el 25 de mayo, que es una efeméride nacional, que teníamos muy poco material sobre mujeres afrodescendientes. Fue un material que circuló muchísimo con el nuevo mensaje que nosotras quisimos dar utilizando ese material. Otra de las razones también es poder ocupar los espacios de conocimiento colaborativo para abogar a esa neutralidad que tantos buscamos. No podemos negar que la web en general está plagada de una hegemonía, de una mirada un poco europea a veces de las cosas, donde está bueno empezar a amechar cuáles son las realidades locales. Por otro lado, otro de los recursos que tenemos y que puede contar como un ejemplo dentro del medio, es el lenguaje de la ilustración. Nos ha servido muchísimas veces para poder visibilizar aquellas personas, biografías o inclusive objetos o cosas que queríamos nombrar y que ya no podíamos fotografiar en la actualidad. Entonces el recurso de la ilustración con una licencia libre es una gran forma de recuperar y de visibilizar eso que estaba escondido en algún lugar.